Música Buenos días amigos y amigas, muchísimas gracias a las personas que ven la televisión pública de Mogán. En este servicio de procurar llevarles a todos ustedes en un programa de salud, como no puede ser de otra manera, temas que le puedan a ustedes ayudar, darles información para hacer prevención primaria. Ya lo he comentado muchísimas veces, yo creo que esto tiene que ser un programa pedagógico, porque traemos a los mejores especialistas que hay en Canarias y con la idea esa de que ustedes tengan información y que al final, lógicamente, hagan las cosas lo mejor posible. Hagamos las cosas lo mejor posible. Lo mejor siempre es acudir al médico. Yo creo que tenemos un médico de familia que es un especialista muy bien formado. Hoy vamos a hablar de pediatría, posiblemente con una de las personas, pues no solo muy comprometidas, sino que sabe mucho sobre el tema de la pediatría. Por eso es jefa del servicio de pediatría del Hospital Materno e Infantil. Y les voy a presentar a la doctora Esbelana Paulovic Nesic. Doctora, buenos días. Buenos días. Usted no es de Mogán. No, no soy de Mogán. Yo le doy las gracias porque haya parado un alto en su hospital para estar con nosotros y hablemos de pediatría. La verdad es que es la primera vez que en la tradición pública de Mogán tenemos un pediatra y ya tocaba, porque seguramente habrá muchos niños por aquí, madres que querrán estar informadas. Y sobre todo saber el nivel de pediatría que tenemos aquí. Lo primero, ¿cuál es el campo de aplicación de la pediatría? Los niños, evidentemente. ¿Pero qué abarca? El campo de pediatría abarca las edades desde el nacimiento, de recién nacido, de 0 a 10, hasta el momento, hasta 14 años. Pero cada día estamos prolongando la edad pediátrica por las enfermedades crónicas, por la atención que tenemos y con compromiso que estamos adquiriendo cada día en nuestra sociedad. Nosotros, yo sé que además usted está muy comprometida con eso, tenemos que intentar hacer más sostenible nuestro sistema sanitario, del que yo sé que usted es una partidaria porque tenemos un buen sistema sanitario, ¿no? Sí, de eso estemos seguros. Nuestro sistema sanitario es uno de los mejores, me refiero, en sistema español y también nacional y también el sistema de nuestra comunidad canaria. Eso con muy buenos especialistas y con una sanidad pública y privada, concertada. Eso que en cada momento puede ofrecer todo lo que se necesita para nuestra población y sobre todo, si estoy hablando de pediatría, que es de un gran nivel profesional. Aunque vamos a hablar, evidentemente, de patologías que tienen que ver con el niño, porque tenemos aquí a una experta, a mí lo que me gustaría es que usted, es algo no excesivo por mi parte, pero sí lo comento mucho, de que deberíamos intentar que hiciéramos mucha prevención, porque lógicamente los enfermos del mañana se parten principalmente por los niños. O sea, si educamos bien a los niños, evitaremos muchas enfermedades y por tanto ahorraremos dinero y por tanto estaremos haciendo las cosas bien. ¿Qué nos puede plantear usted para intentar hacer algo que sea operativo y que de alguna forma podamos enseñar a estos niños? Ir a las escuelas, hablar de qué para intentar hacer algo que merezca la pena. No, la prevención es muy importante, eso tenemos que estar seguros y el cambio del siglo de toda nuestra sociedad, y me refiero sobre todo a la sociedad en que vivimos hoy día, la prevención es muy importante y sobre todo se tiene que empezar en edad temprana, como estamos hablando de pediatría, y la educación tiene que empezar desde el primer día, desde el primer día. Una madre que está embarazada, pues tiene que tener muchísima prevención, una educación, como tiene que cuidar su embarazo, como que tiene que cuidar su hijo en periodo perinatal, postnatal y después a edad pediátrica. Tiene que saber que tiene que ir a visitar a su médico de cabecera, su pediatra, para darles todas las informaciones y todas las recomendaciones que son necesarias en los primeros días de cuidado de su hijo y posterior. Solo con una buena prevención y educación en esta temprana edad de eso podemos descubrir y prevenir muchísimas enfermedades, que es muy importante para un temprano diagnóstico si detectamos algún trastorno. Se tiene que ir a unos controles del niño sano periódicamente y respetar un plan de salud que lo tenemos que llevar a cabo. Voy a aprovechar para felicitarla porque si nos vamos a las hemerotecas, leemos los periódicos de aquí atrás, el materno infantil da pocos problemas en el sentido de que estamos muy sensibilizados enseguida de hablar de lo mal que nos han entendido. Nunca yo veo a nadie, que también veo a algunas personas, que hablan bien de nuestro sistema sanitario, pero parece ser que lo fácil es despotricar. No, que no sé qué, que si lista te espera, que si la gente, que cómo me atendieron, que es verdad, y que yo con esto no tengo nada que decir, pero yo creo que de las cosas nuestras hay que hablar bien. Lo que es el tema sanitario habría que hablar bien. El materno infantil tiene muy buenos especialistas, como usted a la cabeza. Hace un trabajo que me gustaría hacerle un reconocimiento, ¿no? De mucho nivel, ¿no? Hay mucho nivel ahí. De mucho nivel profesional y humano, desde luego. Y tenemos muchos especialistas y tenemos especialistas en todas las especialidades pediátricas. Y en nuestro hospital y en nuestra comunidad se puede ofrecer toda la atención de la edad pediátrica y de todas las enfermedades crónicas. Pocos niños sean trasladados a unos hospitales nacionales de Madrid y de Barcelona por algún procedimiento o por algún tratamiento. Además, tenemos muy buena conexión, intercambiamos nuestros conocimientos, interconsultamos y de verdad es de un gran nivel profesional. Tienen que estar seguros de eso. ¿Usted ve bien lo que hacemos generalmente los canarios? A la mínima acudimos al materno infantil. ¿Es la forma de proceder o usted hoy nos puede dar algún tipo de educación? O sea, los centros de salud tienen pediatras. Claro, pero eso se entiende un poco de todo lo que estamos viviendo hoy día. Nuestra sociedad hoy día vive muy rápido. La gente quiere una solución ya. Eso es entendible. Desde el punto de vista de nuestra educación, de nuestro trabajo día a día. Nosotros tenemos muy buenos compañeros en primaria y cada año son unos especialistas que se han formado con nosotros dentro de nuestro hospital o dentro de otros hospitales de la comunidad y en espacio nacional. Y son muy buenos pediatras. Entonces, la atención que se proporciona en primaria es de igual nivel profesional, gran profesional, como en el hospital. Solo hay esta diferencia de pruebas complementarias o de una interconsulta de un especialista específico. Pero claro, el materno ofrece y proporciona una rapidez. Si un padre está muy preocupado, que también eso se puede atender de punto de vista familiar, de punto de vista de un padre preocupado, pues vengo a materno y soluciono todas las cosas. Algunas veces es así, algunas no lo es, porque algunas veces se necesita un poco de tiempo y debería acudir si de verdad su hijo precisa una urgencia de verdad grave. Porque si acudimos todos y eso no tenemos tanto tiempo para otros pacientes, que eso sí necesitamos. Pero eso cada día yo creo que nuestros padres y eso están un poco más informados. Debe ser una pregunta, ahora voy a tirar de su conocimiento y de su inteligencia. La pregunta que le quiero hacer, quiero hablar con la doctora y hacer un planteamiento sobre intentar hacer niños sanos. Fíjense por donde van los tiros. Usted me está entendiendo eso cuando intentamos decirle a las personas es que hay que hacer niños sanos, niños que vayan creciendo y que también sean inteligentes y que sepan utilizar los servicios y que sean capaces de ser solidarios y sean capaces además de sumar y no restar. ¿Cómo podemos partir desde la base de intentar hacer niños sanos? ¿Cómo lo entiende usted? Eso es en conjunto de todo. Cuando un niño nazca, nazca con un potencial. Pero este niño vive en una familia, en una sociedad, va al colegio, tiene otros entornos que implican y que tiene que desarrollar todas sus funciones y todo su potencial en una sociedad y eso que tenemos hoy día. Primordial para tener un hijo sano y eso es la familia. La familia con recomendaciones de todos nosotros y de todos los especialistas que participan en su desarrollo. Y eso tiene que estar muy estrecha. Pero la familia tiene que ser un gran pilar de la salud integral de su hijo o de los pacientes nuestros que tenemos. Y ahí empiezan pues todos los problemas. Y eso tiene que ser un gran pilar, o malentendimiento, o no respeto, o eso. Yo tengo un poco de miedo que estamos viviendo hoy día en una sociedad que cada día más está alejada de su hijo. Que su hijo va a una escuela, que los padres piensan que los profesores son, que tienen que educar, enseñar a su hijo. Y algunas veces se olvidan que su hijo necesita y precisa su atención, que su hijo necesita para desarrollarse y tener una vida plena y sana. Que tiene que estar con sus padres, con sus hermanos, desarrollar todas sus actividades, parte en su familia y parte de la escuela, de la sociedad. Y cada día somos un poco más conscientes que fallamos en algunos aspectos. O sea, en algunos aspectos de educación y de control de salud de nuestros hijos. Yo creo que eso tenemos que tener presente. Voy a seguir desarrollando por donde quiero hacer esta pregunta. Vamos a pararnos algo fundamental que tiene que ver con la infancia. Es la nutrición. Resulta que a medida que vamos creciendo, comemos mal. Debido a una mala alimentación, aparecen muchísimas enfermedades. Las cardiovasculares, las cerebrales, las del aparato locomotor, la obesidad, enfermedades que están llevando al cáncer. Yo creo que es fundamental hablar con el pediatra para que empecemos a enseñar a los niños a comer. A comer fruta, a comer verdura, a comer pescado, a comer cosas sanas y desarrollar ese tema. Eso es prioritario. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? La crisis otra vez, le echamos la culpa a la crisis. No, no solo es crisis. Es la educación, es el entorno, es el tiempo, es educación, cómo se tiene que comer. Es el estilo de vida que estamos llevando hoy día. Eso todo es muy rápido, todo es por muchísimo esfuerzo y todo es sin ningún control. Entonces, los niños son muy inteligentes y los niños, si un padre o una madre cede al deseo alguna vez de su hijo, que yo quiero una chocolatina, que otro día quiero un refresco, eso se va aumentando. Tenemos que poner algunas veces límites y decir, pues eso no debe ser así, tenemos que educar a nuestros hijos, lo que es sano, cómo se tienen que hacer las cosas. Tenemos que tener una vigilancia y un control. Si eso lo tenemos recomendado por expertos, por su pediatra, por sus educadores, eso poco a poco se adquiere como un estilo de vida. Y eso es esta prevención que tenemos que tener en cada momento presente en nuestro día a día. ¿Usted tiene una hija? Sí, ¿cómo se llama? Nina. ¿Nina? Nina. ¿Es Canaria? Es Canaria. Bueno, como le daremos el vídeo, se habrá sentido nombrada en un programa de televisión por parte de su madre. Además presume de eso. Ah, sí, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Seguramente como modelo, ¿no? Como un paradigma ejemplar, ¿no? Sí, le gusta, le gusta. ¿Usted, de lo que acaba usted de decir, usted lo ha llevado a cabo? Ah. ¿Usted ha intentado a Nina enseñarla a comer y ella es una niña equilibrada en esa área? He intentado. No, 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 vale, vale, vale. Eso sí, he intentado. Yo lo que veo que usted es una persona honrada y va a decirme la verdad. Eso sí, he intentado y alguna vez sí. ¿Cuesta? Cuesta, muchísimo. ¿Cuesta? Sí, sí, cuesta porque, claro, no soy solo yo y eso. Esta niña tiene un padre. Lógico. Qué padre es. Pero ya lo decía usted antes, es un entorno familiar, ¿no? En un entorno familiar. El padre es más consentidor, seguro. Sí, segurísimo. Eso sí, siempre. ¿Cómo no nos está escuchando? Eso, no nos está escuchando. Se te confrente, además. Y entonces, eso es así, pero es un... Pero ¿qué tal es, Nina? Nina, usted ha intentado educar en la parte... Estoy hablando de nutrición, ¿vale? De nutrición. Es lo que me importa mucho que hoy ustedes, a través de la jefa de pediatría, entiendan que nosotros, los padres, los abuelos, tenemos que influir de una forma muy importante en el tema de la alimentación, porque de ahí serán los hombres y las mujeres del futuro sanos. Serán más sanos, evidentemente. A ver, ¿cuáles son las complicaciones que Nina no lo ha podido llevar? Aparte de todo eso, es una niña equilibrada, ¿la está comiendo? Sí, es una niña equilibrada, lo es. Con lo cual demuestra que la educación funciona. Eso es seguro, sí. Y eso ella sabe cuando puede comer golosinas, cuando no puede comer golosinas, cuando tiene... Antes tenía muchísimo exceso de refrescos, entonces eso no se podía llevar a cabo, se le enseña. Y a los niños, si se les da una razón, y eso lo aceptan. Y además, si después ven un resultado, que están perdiendo peso, que están haciendo deporte, nosotros siempre intentamos, estamos viviendo, pues yo personalmente, y eso con muchísimo trabajo y eso, pero cada fin de semana, pues hacemos deporte, tenemos que salir, pasear, pasear, en aire libre, a la playa, a la piscina. Eso es también muy importante, porque no es solo lo que se consume, una vida sana lleva, y otras actividades, como deporte... Me lo había apuntado por aquí, me lo ha pisado usted, pero siga, siga, así no le hago la pregunta. Eso es todo juntamente, no solo es una buena alimentación, es una actividad, porque yo creo que el principal problema es que cada día estamos más sentados con ordenadores, con nuevas tecnologías, y nos olvidamos de comunicación, de realizar deporte, de pasear, de comunicarnos con nuestros amigos, y de desarrollar todo eso, tenemos que conseguirlo para una vida sana, porque no es solo alimentación, es muchísimo más de eso. Es una proyección de... Yo necesito hacer una pregunta para saber su opinión, y de alguna forma también hacer reflexionar a muchas personas. La industria alimentaria pone muchos productos que son, no voy a decir que son malos, pero no son buenos para la salud, como son la grasa, las azúcares, la sal, ese tipo de cosas, ¿no? A los niños seguramente, y usted como pediatra lo debe saber, les gusta más una chuchería, o les gusta más cosas dulces, que comerse por ejemplo un brócoli, o comerse una lechuga, o comerse un tomate, ¿no? Claro, eso se también tiene que enseñar, y eso se enseña. Eso se enseña desde el primer día. Y luego se apetece, seguro. Eso desde el primer día, por ejemplo, a un bebé cuando se ofrece primer puré, cuando se ofrece primera papilla, y eso si una madre, la primera comida que introduce en la alimentación de su hijo, hace con una sonrisa, con un poco de música, con una armonía, y eso los niños sí lo aceptan. Y si hace con una cara, pues, de enfado, con que los niños son muy inteligentes, lo perciben todo. Entonces asocia eso conductual, por supuesto, y lo asocian. Eso también cuando se da una medicina, si nosotros damos una medicina a un niño, por ejemplo, a Piretal, o Dalsi, o la medicina que se utiliza al día al día para controlar unos leves síntomas de infección y todo, si eso le damos por obligado, si eso le damos con una cara enfadada, con una subida de voz, si es lo niño, por supuesto, que lo va a rechazar. Pero si le hablamos de una manera, pues, muy educada, si hacemos eso con una sonrisa, por supuesto que lo va a aceptar y nunca va a asociar como algo negativo. Eso es esa educación que es muy importante en la prevención de la salud de nuestros hijos. Yo lo comenté con usted en la otra televisión una vez. Se está viendo que hay niños de 12, 14 años ya con diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Esto quiere decir que la obesidad tiene mucha frecuencia en nuestros hijos, en nuestra gente joven. Sí, sí. Además, nosotros somos una comunidad con incidencia y prevalencia de diabetes y de la diabetes de tipo 1 y de la diabetes de tipo 2 también. Eso considerablemente alta. Con lo cual, todo lo que está usted hablando de la prevención es fundamental para controlar esos parámetros de azúcar, de tensión y de obesidad en general. Sí, primordial. Oiga, pero las madres, las madres y las abuelas sobre todo, dicen, es que está tan hermoso, quiero que esté gordo. ¿Gordura no es igual a estar sano? No. ¿Eso es un error? Eso es un error. ¿Lo hemos entendido ya los canarios? Eso es un error. No, eso no significa que es un niño si tiene un poco de sobrepeso o es obeso que es sano. Eso es equivocado. Eso no es normal. Bien, hemos hecho un recorrido de 25 minutos. Vamos a esperar 5 minutos más y después nos vamos a ir a publicidad. Le voy a seguir preguntando cosas. Ahora vamos a entrar en enfermedades infantiles, en enfermedades que tienen que ver con la pediatría. ¿Ustedes ven los niños? ¿Desde qué edad a qué edad? ¿Desde 0 a 14 años? ¿A 14 años? Sí. ¿Eso va a pediatría? Eso va a pediatría. Algunas veces sí más grande, pero normalmente hasta 14 años. ¿Ustedes, los pediatras, evidentemente, sobre todo niños pequeños de meses que pueden llegar llorando, que llegan con una patología, como usted bien decía antes, padres asustados, que es lógico, con miedo, ¿existe unos protocolos? El niño no habla, el niño no dice lo que tiene. Sí, existen unos protocolos, sí, basados en medicina, basada en evidencia y para cada enfermedad o para cada estado clínico y eso, existen unos protocolos que nos ayudan en nuestra actuación. Y eso para, y además existen protocolos para recomendaciones, para informar a los padres, no solo para enfermedades y tratamiento de existencia. Y hoy día, pues, cada día más se hace según el protocolo. Que algunas veces los padres no lo entienden, les parece que eso se hace de una manera o se debe hacer. Además, teníamos un paciente hoy que sus abuelos decían, pero algo le pasa, seguro que le pase eso. Y nosotros no. ¿Y cómo tú sabes que no le pasa nada? Pues sabemos, porque... Lo saben. Reconocemos todo. Pero eso es el llamado o el denominado ojo clínico. Eso, no solo ojo clínico, pues ahí existen unos signos y síntomas que son reconocibles para una patología y para algo lo que no es patología. ¿Dónde me ubica la jefa del servicio de pediatría del madrón infantil, la experiencia? Dentro de la pediatría. Porque, escuche, usted tiene un personal muy joven. Yo voy allí y a veces he visto los médicos y las doctoras que tienen ustedes. Son gente joven, ¿eh? Sí, son gente joven. ¿Dónde me conoce usted la experiencia? La experiencia del pediatra. ¿Es muy importante? Es un valor añadido, ¿no? Pero también es importante, y es decir, tener ganas de estudiar, de evolucionar, de promocionarse. Y las ganas para algo nuevo solo tiene la gente joven. Yo creo que nuestro éxito en materno-infantil es que hemos renovado unas plantillas de nuestro servicio, de mi servicio, que nos da este potencial en proyección del futuro, ¿no? Y eso es muy importante. La experiencia tiene, por supuesto, su grado y es muy valioso, pero la juventud y la gana de trabajar y de cambiar las cosas también es muy importante. Doctora, hay una cosa de medicina que es fundamental. Está escrito en los mejores tratados de medicina interna en el que se habla de la relación médico-paciente. ¿Dónde los coloco a ustedes? Porque ustedes tienen relación con los pacientes suyos. Por supuesto. Nosotros tenemos mucho más complicado. Nosotros tenemos relación con nuestros... Sí, tenemos relación con nuestros pacientes, pero claro, pero tenemos también relaciones con sus padres que algunas veces son un poco más complicadas que nuestro paciente. Pero no se cree que si yo tengo un paciente recién nacido, el lenguaje corporal, su llanto, es la comunicación hacia el exterior y eso es reconocible. Eso es un llanto de un niño y eso pues no dice mucho. Eso es su expresión y comunicación con su entorno. ¿Por qué todas las niñas le tienen miedo a ustedes? ¿Llegan? No creo que no tienen, no creo que no tienen miedo. Bueno, en el caso de la bata blanca, ¿la bata blanca? Sí, la bata blanca cuando algunas veces pues los padres pues asustan. Sus hijos si dicen eso se transmite claro. Nuevamente del lenguaje corporal. Sí, por supuesto. Qué interesante. Por eso hoy día nosotros tenemos batas con muñequitos de colores y eso que es mucho más agradable y con los niños no les asusta tanto. No somos eso como antes, esos médicos clásicos que un niño... Además eso es también de juventud. Cuando un paciente ve a un médico joven y es un paciente adolescente pues se siente mucho más atendido. Más cercano. Y más cercano con... Y le cuenta todo su problema, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me estoy invirtiendo a la lengua pero se la voy a hacer. Se la voy a hacer. A ver si se da. En el adulto se da mucho. La iatrogenia. Y ahora quiero que me explique usted si la iatrogenia también se puede producir en pediatría. Y quiero que me explique usted a los oyentes qué es la iatrogenia primero, ¿no? Primero que no se... Y si se ve. Porque en Estados Unidos sabe usted que más del 30% de los casos en los hospitales, esto es real lo que estoy diciendo, se produce iatrogenia. Que es cuando el acto médico produce más daño que bien, ¿no? ¿De acuerdo? En pediatría ocurre eso. Ocurre pero en menos nivel, en menos porcentaje. Porque las enfermedades pediátricas más frecuentes en la edad pediátrica son enfermedades que no precisan muchísimos medicamentos. No precisan. Y por eso tanta iatrogenia no hay. Solo con pacientes complejos y con pacientes que tienen pluripatología y con pacientes crónicos, cuando toman varios medicamentos, algunas veces se puede introducir una iatrogenia, pero yo no lo llamaría iatrogenia. Puede ser simplemente, pues, combinación de algunos medicamentos y eso. Pero en pediatría eso no se ve tanto como en edad adulta. Y eso porque no existen enfermedades en pediatría que precisan en el mismo momento y eso dar muchísima medicación. Porque en pediatría existe, con un paciente previamente sano, una enfermedad y posteriori una complicación. Que se trata de enfermedad y se trata de su complicación. No puede existir dos o tres o cinco enfermedades en el mismo tiempo, como por ejemplo eso puede ser, y eso con un paciente adulto y eso. Y yo, en nuestro hospital, eso es anecdótico, no se ven tanto. Muy interesante, muy inteligente la respuesta. No vamos a ir a un momento de publicidad. Estamos hablando con la doctora Svelana Paulovic-Nesic, que es la jefa de servicio de este hospital, que es muy eficaz porque realmente soluciona muchos problemas. Es mejor hospital de Canarias. ¿Eh? Es mejor hospital de Canarias. Es decir, doctora, que no tiene abuelas. Se adula ella a sí misma. Yo haría lo mismo también. Yo estoy convencido. La verdad es que al hospital materno infantil nos sentimos muy orgullosos de él porque nuestros niños están muy bien atendidos con este personal tan profesional que tiene el hospital materno infantil. Le tenemos aquí a la jefa de pediatría. Voy a dar los teléfonos ahora, por si alguien que me esté escuchando quiere hacer una pregunta a la pediatra, y en este caso, como digo, a la doctora jefa de servicio, al 928-7251-48. Voy a repetir. 928-7251-48. Estamos en directo y creo que también nos van escuchando ustedes a través de la radio. De la radio y de la televisión pública de Mogán. Vamos a ir un momento a publicidad, a la vuelta. Nos quedan muchas cosas de las que hablar, sobre todo hablar de patologías que tienen que ver con el niño. Será en la segunda parte. Volveremos enseguida. ¡Gracias!